Aturdido y abrumado con la duda de los héroes Se ve siempre en la cantina un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un lobo atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está vuelo de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Y en la noche como un lobo Mordió la copa de vino y hizo un cortante fino Que su labio destrozó y la sangre emanaba Confundióse con el vino y este grito en la cantina A todos estremeció No te asustes compañero si me destrozo la boca No te asustes que es que quiero con el filo de esta copa Borrán la huella de un beso traicionero y medio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Sergio Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Sergio Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Gozo Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Mi voz Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión